muy buenas mi mente amigos aquí estamos también en un nuevo episodio de pokémon es mera randomizado que está youtubers ya estamos con lo mismo de siempre pero bueno tener algún tiempo bueno aquí está como recordar y en el tiempo se conseguimos una medalla que a todos nuevos compañeros que ya estamos montando el equipo de nuevo después de las pérdidas gordas aquí ya tenéis aquí el inca que ya lo estuve entrenando dalmata está ahí el titular quité al final salsa ya dije que el único de otras generaciones se hallan en el sakura se lo tengo por el corte y demás pero el sakura no va a ser titular así que tengo aquí viendo así que vamos ahora para el pueblo este de aquí al lado vamos para allá vamos pitando vamos pitando vamos pitando vamos pitando aquí estamos estamos en por over the skull vale tenemos que ver a brasco que es de aquí estamos en racha aún esta de batalla vale esto ya lo investigue y ya bueno a ver vamos a ver vamos a investigar las casas son iguales vale eh me parece que también tengo la otra parte de arriba sin investigar a ver casa de clara vamos a la casa de clara hey mande el brasco está al lado no la naturaleza estaba soltado brasco es maravilla quizás no sea solo el entorno porque también tendrá que ver no la naturaleza pero jamás es lo que le va a hacer lo que nos va a hacer no me parece correcto es que me parece correcto, a ver, un momentico vale seguimos no, no pero no, vale, aquí ya hay muy pocas cosas que haber, a lo mejor en la cueva, haber ha dicho mi papá dice que la naturaleza llena de Pokemon asustadizos, si escucha algún ruido fuerte se asusten y montaña el voloto, montaña voloto, no le he tenido una naturaleza el solito, algo de Pokemon, vale, aquí vamos a atrapar a un Pokemon, estamos en, y tenemos vamos a pelear, venga vamos allá, a ver que tenemos por aquí, uuuh, un agron, vale, tiene brass, venga hace igual, no vas a hacerme nada agron, hasta luego, un dodrio, para que coja experiencia, se que no, espete, tengo rayo confuso, ay que bueno, ahora rayo, hostia que tiene persecución, que cabrón, venga vamos a sacar dálmata, golpecabeza, vale, golpecabeza, y venga, quien, bien, venga nivel 24, dálmata goza experiencia, tropius, no se que cual es ese, vamos a sacar a llane, vale, creo que le he liado, vamos a sacar camelo, coño le ha quitado media vida yo, osea, mosca a ver, bien, bien, volvemos otra vez a la cueva túnel febrecal, hay al hombre, el ciclo también otra ruta aquí me interesa si sale algún pokemon, no lo se si saldrá, tiene que salir, vale, primer pokemon que sea un masto nivel 7 vale, vale, me parece una muy buena elección, hum vale, a ver si lo puedo atrapar, vamos a ver, rayo confuso a ver, si tengo que ver, que ataque, oh, vale vale se esta haciendo daño, se rico vale vale bueno, tu tirame todo, me parece que no tiene ningún ataque de agua, osea, solo tu, solo tu, solo tu, todos sus ataques son fisicos, vale vale, miren, vamos a atraparlo, vamos allá superball, va mmm, casi oh superball no, no tengo un mod voy a hacer una buena ah, si, es otro de generación oh, tia, ya se donde estoy este la atrapais, ya ya se donde estoy hay hay aquí el señor el robo wow es fuerza mmm vale, yo quiero atraper nada magic no, no, tiene que ser de tercera generación, vale ahí si me sale otra vez el masto grumping este no me suelo, bueno puede que vamos a ver si nos lo podemos quedar a ver, adonación, ataca a se psicohonda ¿se psicohrayos tiene? coño, como el este, no? vale, 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 no me esta gustando esto vale, vale, otra vez vale vale si saco a Z lo va a pasar mal vamos a jugar vamos a jugar con él a ver ataca a Lera, venga, vamos ataca a Lera, voy a jugar con la precisión y vamos a hacer juego en equipo vale mmm vale bien, ahora vamos a sacar a Kirinka vale 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 sacamos a Z venga es venenoso vale vale ahora Superball venga, venga Superball mmm vale Superball si, tengo un grumping jugando jugando un manipulador me parece que es psíquico siniestro mmm bueno, me llevo las ganas del otro el otro si me voy a gustar tenerlo pero bueno, tengo un grumping a ver mmm, como me voy a llamar a este a ver de los que estoy así de cabeza que me venga mmm ale ale deux venga vas a hacer el tueste ale 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 dos ale ale m dos joder es que es el nombrecito na 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 no na na ale dos suelte que venga a ver vale caro un buen Pokémon, ¿no? Bueno, vamos a curar. ¿Quiere ir a lo alto de la montaña? Vale que me encuentro, o también podría ir por otro lado, pero no estoy yo seguro, epa. Un Celebi. Vaya. Vale. Amigo, dime algo. Se me han caído las gafas, chulera. ¿A qué es la Pokéball? A ver. Ah, ¿no? Ah, ¿no? ¿Qué es eso? He escuchado algo. A ver. Lo bueno es que tengo las gafas. Vale. 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 O sea que... Aquí eso te da para ver a Blasco, o sea, un poco más, abrí... Uh. Abrí esto. Y ya hemos atrapado a un nuevo compañero. Vale. Bueno, ya lo ordenaré. Ahora nuestro siguiente objetivo es arriba. No tenemos surf, así que tenemos que ir por aquí. Vale. Venga, rompe. Venga, entrevistadores. Venga, entrevistadores. Vale. Ahora voy a ir a Kirinka, que no quiero que le pase nada. Y voy a acercar a Zeta. Lógicamente he arruinado. Y mientras. Y después me ayudas a Irmão. Y... Atta. Uff. Vale. Vale. Entrevista. Vamos a hacer una entrevista al Pokémon. No lo sé, a ver. No sé, esto no lo entiendo muy bien. Bueno, vamos a Raichu. Vale. Vale. Vista de entrenadores. Vamos a ir para abajo, porque... Quiero entrenar a Kirinka lo mejor posible. Así que vamos a hacer este Pokémon rápidamente. Y no quiero llevarme sustos. Alguien mantiene cuidado muy bien a mis compañeros. Y después de las peleas... Es que esas peleas me dolieron. Venga, amiga. Vamos, pelea. A ver que tienes. Vale, un palas. Tiene ganas. He venenado. Vale. Vale. Vamos, añade. Pistola agua. Bien. Vale, el veneno. Venga. Venga, joder, macho, sí. Yo tengo muy mala suerte con esto del veneno. Así en plan, menos mal que esa no me la quite. Me he randomizado, porque es que no lo veía muy justo, la verdad. Pero bueno. Si hago un randomizado con lo del veneno ya entonces apaga y vámonos. Pero bueno. Seguimos. Vale, el gallo confuso. Y se dejaron a la almata. A ver. A ver. No pego a la cabeza. La almata pega fuerte, eh. A ver. Rutas, aquí hay rutas. Eh. No hay una tormenta de arena, no puedo pasar, mierda. Vale, 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 vale. Aquí puedo atrapar un nuevo compañero. A ver, a ver, a ver. Eh. Un zangose. Bueno, bueno. Venga, vamos para allá. Vale. Vale, voy a quitar este. Vale. Ahora. Trabajo para la Zeta. Gasmen, eh. No, solo... Gasmen... ¿Cómo? Vamos para allá. Muy mejor el gostezo. Atia, que me lo mata. Que me lo mata, que me lo mata. A ver. Vamos para allá. Super Ball. Sí, tengo un Zangose. A ver. Vamos, a ver. Hmm. Zangose. ¿Cómo te voy a llamar? Lo que como reflection es.... Murrian Murrian Amiga, amiga, amiga de youtube El nombre de la gente Lo tenemos que sudar Ya te negocio Vale... liebras Venga... liebras Bien Vale Venga, Gloron, en serio Vale, venga, vamos Kirinca, tú puedes con él Venga Buena, Kirinca, buena Tauros Buena Vale, yo confuso Vale Impresionante, a ver Es verdad, los ataques de este no Vale Vamos a sacar Cameron Para que le vea una patada en la cara Toma Bueno, doble patada Vale Vamos a ver, vamos a volver a curar rápidamente Volvemos, volvemos, volvemos Tengo paralizado y demás Uf, 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 uf Que no me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Hasta la primera final A ver A ver A ver, a ver, a ver, ve, ve Venga, seguimos, seguimos, seguimos Vamos, estamos muy locos Monte Cenizo ¿Qué? ¿Qué? ¿Peleas? Venga, tengamos peleas Uno, no A ver A ver, vale A ver, vale A ver, un no Snizzle Vale Vale Pero te acabo de matar Vale Un cash Vamos a cerrar a Janney Uh, porque es donde agua, vale 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 Tú tienes barro, agua encima Pero da igual Tengo un equipo Vale, tengo otro Vale, te desfrico Uy, equipo más, más tirando ahí Torkul Bueno Pero me voy a cargar Vamos, Kirinka Tú puedes con ellos Vale Milton Vamos a sacármelo Doble patada Aquí Wow, ha subido Vale Aquí con más Vamos a ver Vale Vale, el meteorito Vale Hasta que vuelva No, vale Muy bien A la cueva Senda Ignea Aquí puedo atrapar Otro Pokémon Y eso La gorda no es de la generación Que yo busco A ver Y eso No puedo atrapar A Lodren Ya tengo a Lodren Muertos No Eh, porque lo de fuerza A ver A ver Que de los que tengo aquí Le puedo enseñar fuerza Vale Se lo puedo enseñar A Dalmata A Cero también Hombre, Dalmata Te ha sido multiusos Pero tampoco Quiero dejarla Si no, pero Me tiene mucho Venga Venga Vamos a la sola Dalmata Confío en ti Dalmata A ver Vamos a alquilar Rastreo No hace nada A ver Tico La puerta Que si no Se ve a alguien Aquí Tal Porque es que La puerta está abierta Ahí no es plan Vale Maroward Tampoco Vale Entonces tampoco Podemos taparlo A ver Por aquí Vale Fallo técnico Total Básicamente Vale Ahora estamos En otra ruta Pero el objetivo No lo hemos hecho Un cadabra Iría por ti Pero no Hasta que no saca Uno de la generación No Que estoy seguro Que tiene que haber Alguna vez Vamos a hacer Fuerza Con Dalmata Investigamos esto ¿Qué pasa? A ver Activando fuerza Ah Es verdad La medalla Necesita medalla Que me dé el poder De la fuerza Bueno Aquí vamos a atrapar No Zang No se lo puedo Ya lo tengo atrapado No amigos Ven aquí Sé que soy dos Pero prefiero Uno contra uno Wow Mawile No se lo que eres Pero bueno Te voy a ir quitando Que Kirinka Se está haciendo fuerte Áfate Kirinka Vamos por ahí Venga Venga Cine Cabrón Despierta Despierta Vale Lo van a matar Vamos a sacar A Yane Wow Ataca rápido Uy Ataca rápido Uff Vale Persecución Persecución Un buen ataque Para que aprenda Le voy a ir a Anuración A ver Peso Vale Vamos a quitar A Kirinka Vamos a poner a matar Primero Vale Seguimos cogiendo cositas Vale Ahí si podemos llegar al objetivo de la ciudad Venga tú Venga a pelear Venga Venga En serio Kirobe 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 Vale Da igual Golpe a cabeza Venga que tú puedes Tú puedes dar Matar Golpe a cabeza Bien Graveler Agas a Sol Yane ¿Listo el agua? Bien Bien A ver ¿Estará el Pokémon que quiero atrapar? No Cabuto ¿En serio un Dragonite? No puedo atraparlo Yo dije Vale Esto sí Poquitena Es la pre-evolución del Pokémon De Layson No No sea justo No quiero No quiero atrapar al mismo Si atrapo una evolución No quiero Yo ya lo dije En este juego Yo mantengo FRIGON Oh Este sí me interesa Este sí me interesa Venga Z Las venenosos Vos A ver Vamos a intentar debilitarlo Lo más posible A ver Uf Es que tengo un miedo De que se os cargue A ver A ver Me ha hecho la tormenta esa Vale Vale Vamos a ver Si lo podemos atrapar ya A ver Super Bowl Vamos a hallar Super Bowl Va Casi Super Bowl Vamos Podemos Super Bowl Si Tenemos un FRIGON Pokémon Místico Y FRIGON Que va a ser De nombre A ver A ver De los que yo conozco Va a ser Kano Mi buen amigo Kano Vas a ser un FRIGON Tío Vamos Otra got Te puedes lecturar Ahora ya tengo casi Sin problemas de equipo Esto aquí Ah Toda tormenta Vale 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 Vamos pelea Vamos Venga Golpe cabeza Vamos Cabrón Me ha curado Vale Minun No sé que es eso Ah ¿Cuáles son los conejos estos? Venga Vamos 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 Buena Un abra Vamos Aca Ayane Está Rápido Bien Vale Este le ha gustado Y tengo otro Más Porque estoy aumentando Cada vez más En la lista De teléfonos Vamos A poner Ayane Que somos Los que están Entrenando Porque Ya Acepta Y Y Eh Mt43 Es Y Base Secreta Bueno A ver Vamos A corta Esto ¿Qué es? Posada de la abuela 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 No es caso Gracias Vale En serio A ver Vamos a coger las vallas A ver si podemos Nos objetivos de llegar a la ciudad Y ya veremos Los nuevos compañeros Vale A ver Gracias 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 Ya estamos peleando ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Lile No sé ¿Qué tipo? Vale Vale A ver Le ha hecho daño el agua Pero no sé ¿Qué tipo? Vale ¿Vapóreo? ¿Qué bueno? Vamos a andar a Klinkar TINIEBRAS TINIEBRAS Vamos Venga vale vale un pin si vamos a dar mata venga vamos venga vamos bien joder otra que nos vamos a apuntar ruta 113 oh y esto vale vale no no vale no me vale no me vale un metacross que suerte voy a tener enserio ataca animal vamos a por el vamos a curar vamos a curar que va a ser mas rápido seguro a ver pocion vale ahora tengo que tener mucho cuidado no va con el tipo que lo vamos a sacar a a zeta hay que jugar con el no 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 lo he matado lol tan duro es para aguantar un golpe cuerpo de metacross no lo he matado no lo he matado no lo he matado no lo he matado un tal Joder macho con eso ya podria a jananesi al banquillo mhm a ver Vamos a hacer bien todo...Kirink el primero. Venga vamos, Metacross, si me sale otro que me jodo. Oriwig no, vale, vale, tiene que ser Metacross... En serio... En serio... Que hubo... Vale... Nada, venga... Que cabrón... Fundo... Me la lia, me la van a liar... Joder, me veía que le iba a pasar lo mismo que le pasó a Rex... Joder, macho, pero que pos saquero sois... Bueno... Quiero atrapar a ese... Metacross... Dios, hay un Metacross ahí... Y ha aguantado golpe cuerpo de Zeta, eh... Togeti... No siento, no puedo... Ahí está... Metacross a por ti... Vale... Vale... Vamos a por ahí... Vamos allá... Vamos allá... Vamos allá... Vamos allá... Vamos allá... Vamos allá... Super Ball... Mmm... Super Ball... Sí... Tengo un Metacross... Pero... No sabemos el sexo del Metacross... Puede ser cualquiera... Eso es bueno... Eso es bueno... Mmm... Que puedo poner que sea Metacross... A ver... Piensa de los suscriptores... Y de más que tengas... Y que te hayan pedido... A ver... Piensa... Compañero... A ver... Aquí está mi móvil... Ya sé... Va a ser... Bimaniac... No... Espete... Maniac... Puede ser... Si... Maniac... Es posible... Así que venga... Bimaniac... Vale... Ya tengo otro Pokémon... Que necesito... Hola... Venga... Quiero llegar a la ciudad... Vale... Pues... Como está... Kirincare... Eh... Vuelve cabeza... Vuelve cabeza... Vamos... Tu puedes dar... Mata con tu cabeza... Vamos a dar descanso a Kirincare... Porque no quiero que muera... A Yerane... No le voy a dar más de entrenamiento... Porque va a ocupar su puesto a otro... A ver... Que v... Ya te voy a atrapar... Pero no... Ya tengo bien cubierto... Eso que... Ya dije que mantendría a este... Te voy a hacerlo bien... Voy a hacerlo bien... La otra vez... Vuelve... Uh... Golpecabeza... Venga... Golpecabeza... Venga... Doble combate... No... Venga... Doble combate... Vamos... Vale... Fuerza... A... No... Vete... Ahí... Y ahí... Vale... Vale... Vamos a cambiar... Y vamos a poner... A Z... Vale... Golpe... Golpe... Golpecabeza... Dios... Resiste... Eh... Vale... Mmm... El... 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 ¿Qué hay? ¿Ninja? ¡Qué potion! Wow, mola. Dios. Pero hasta luego te posen al matar más fuerte. Aron. Pa'camelo. ¿Dobre patada? Vale. Una Jinx. Pa'camelo. ¡Asquas! Bien. Ahora tengo un ninja de compañero. Vale. A ver. Vale. Tengo un referente. Si. Voy a hacer lo que dice este. Vamos a hacer lo que me pide el tío. Vamos a hacer lo que me pide el tío. Oh. Un Absalon. Pero ya no puedo. Absalon. No te puedo atrapar. No te puedo atrapar. Y por 10. Ah. Vale. Hasta luego. Vale. Estamos cogiendo la ceniza. No sé si estamos haciendo bien. Pero ya vengan si llegamos a la ciudad ya. Y acabamos el episodio que está haciéndose muy largo. Y esto. Juntum. Juntum. Lo siento juntum. 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 Mas? Siento. No pero. Esto lo voy a dejar para el proximo. Vale estate. Porque quiero llegar a la ciudad. Como hemos dicho. ¡Tú! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Bueno hecho! ¡Daj! ¡Mata! ¡Dobre combate! ¿No? ¡Venga! ¡Puedo doble combate! Gol... Vale, me he quedado sin eso. Bueno, ¡Fuerza! Ahí... Y ahí... Ahí... Bien, perfecto. ¡Joder! Con alma también, bien fuerte. ¡Ja, ja! ¡Que bueno! ¡Se ha hecho daño a sí mismo! Ah, va a cambiarlo, que no quiero que le pase nada. Se acaba de cambiarlo, a ver... Vale... Vale... ¡Fuerza y arañazo! Vale... ¡Ya está! Vale... Ya estamos en poro pardal. Vamos a guardar... Y bueno... Vamos a hacer el episodio de aquí. Hemos atrapado a un nuevo compañero. Luego vereis cuál de ahí es adecuado para hacer equipo. Quitare a Yane, para que ya sean todos de la... Cuarta... Tercera generación. Y nada, si os ha gustado el episodio ya salí, dadle más like. ¡Y nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!